Si salgo pa' la casa Si salgo pa' la calle, siempre me acompaña Mas no confío en nadie, ella no me vaya Un chingo de velas prendidas, no dejo que ni una nunca se te apague Sabes que soy muy envidiado, la vibra se siente cuando ando en el jale El dinero, el negocio que ando, no miento, chila sola, vivo con madre Le pido con todo respeto, santísima, cuídeme en todos lugares Hicimos un trato, mi flaca, me cuidas por siempre mientras yo te rezo Formo parte del grupo noreste que en mi 38 te traigo en las canchas de huesos Yo sé que un día vamos a vernos, no tengo ni por qué esconderme Yo sé que por más que te rece, un día vendrás y vas a sorprenderme Me dijeron que usted tiene la mija, pero su poder actúa de repente Que su manto me cubra la espalda, que yo al enemigo lo pesco de frente En mi rezo le pido por todo lo malo y lo bueno que dese a la gente Que si hoy o mañana usted viene por mí, no se olvide que soy su creyente Le pongo un vasito con hielo y un whisky bien fino cuando platicamos Yo sé que tú escuchas mis ruegos, quita al enemigo que quiera atacarnos Un mito de mota, con mis ojos bien rojos soy bien marihuana Hoy salgo a zumbarle en aplauso y le pido un favor no me suelte la mano Consciente en la vida es un riesgo, también sé que no soy eterno También sé que usted me protege cuando me persigue el gobierno Y hasta hoy, usted me guía, usted me cuida Si salgo pa' la calle, siempre me acompaña Más no confío en nadie, ella no me falla Protégeme flaquita mía, no dejes que el mal se mete en la jugada Ya son un vergaso de eventos, confío en ti y no pasa nada Varias acciones, tocones, que salgo sin una aruñada En tu honor te mandé a hacer tu rola, yo soy el güero de la maña Una vela nueva por cada oración, no pido dinero, pido protección Que fueras mi track en cada misión, mi mano derecha, mi fuerza y valor Dame fortaleza, siempre seré el mismo de pieza a cabeza Que todo aquel que me desee lo malo se vuelva poder y riqueza Te llevo tatuada en la espalda, tus ojos miran al que ataca Quien dijo que vienes solita hacia atrás de tu silla tan siete calacas En tus manos yo me coloco, acuérdese que soy devoto Cuídame a mí, cuida a mi familia y a aquellos que andan con nosotros De por siempre serás protectora, te abro las puertas de mi casa Bienvenida sea donde sea, le rezo de a diario por si un día me abraza Te pido salud pa' mi raza, también para toda mi gente Duplica mi suerte, soy tu creyente, yo soy el güero de la maña Salgo pa' la calle, siempre me acompaña Más no confío en nadie, ella no me falla Ya, 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 ya Para toda mi gente ser around, ya, 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 ya El Comando Exclusivo El Marca El Marca Bénico